Música Hay que advertirles a los chicos del peligro planetario y de las atrocidades que las guerras han provocado en los pueblos Es importante que se sientan parte de una historia a través de la cual los seres humanos han hecho grandes esfuerzos y también han cometido tremendos errores La búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación Ernesto Sábato La Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz La Cátedra es un espacio público de conversación con expertos y expertas temáticos quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todos y todas por igual La Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz contará con 18 invitados Cada uno abordará un asunto de interés público relacionado con tres ejes temáticos La Biblioteca en el marco de la Acción de Política Pública Bibliotecario como mediador y agente de la construcción de paz y, finalmente, prácticas bibliotecarias Estamos seguras que la conversación alrededor de estas temáticas llegan para fortalecer nuestra sociedad El día de hoy nos acompaña Max Jury Hill Coordinador Antioquia y Eje Cafetero Comisión de la Verdad Doctor en Ciencias Sociales y Humanas con quien abordaremos en la unidad 1 el tema La Biblioteca como una institución que promueve el ejercicio de la inclusión de todas las personas de la comunidad en clave del respeto, el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos Bienvenido, profesor Max Le escuchamos Hola, muy buenos días, Santiago Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a la Cátedra por esta invitación a conversar sobre las bibliotecas y su relación con la equidad, la ciudadanía la inclusión y la paz Cuando yo estaba pensando en esta conversación dije, bueno, quiero como hacer una referencia a anécdotas de mi vida y como algunos de los aprendizajes que hay ahí Voy a contar tres anécdotas y luego voy a contar algunas cosas que considero con respecto al tema de la Cátedra ahí y lo que esto me genera Yo nací en Medellín pero a los 10 años, en 1977 por motivos laborales nos fuimos a vivir a Itagüí al sur del Valle de Aburra Itagüí era un municipio muy abandonado paradójicamente Itagüí es la ciudad industrial de Colombia pero Itagüí era un municipio con muchas carencias no tenía calles pavimentadas no tenía agua potable había un chiste la gente decía que había que hervir el agua para trapear porque a las llaves había que ponerles una media para que aprisionara el barro y los bichitos que traía pero había un sitio que rápidamente yo comencé a habitar que era la biblioteca Itagüí la biblioteca Diego Echavarría Misas quedaba unas dos cuadras hacia el sur del parque principal al lado de otro parque que hay que se llama el Parque Lobrero y yo recuerdo que era una biblioteca con un salón el edificio anterior luego hubo una reforma y se construyó una nueva aula un nuevo edificio grande pero en la biblioteca inicial había las estanterías uno podía meterse por las estanterías buscar los libros hacer tareas y la biblioteca estaba adornada con unos cuadros grandes tomados del Quijote tenía una serie yo creo que como unos 12 cuadros pero yo recuerdo que para mí ese era un espacio como yo tenía 10 años 11 años para mí ese era como un espacio del saber para mí ese era como el sitio del saber había una señora que era la bibliotecaria que iba recorriendo los pasillos de la biblioteca y llamándole la atención a la gente en las mesas que estaba haciendo mucha bulla uno se podía sentar ahí a estudiar pero en silencio o en pequeños en pequeños grupos pero para mí ese era el referente de la cultura y de la educación en Itagüí más que el colegio donde yo llegué a estudiar el colegio del Rosario un colegio privado el colegio del Rosario Itagüí luego me pasé para un colegio público el Enrique Vélez Escobar pero pero mi encuentro con Itagüí en ese momento de mi niñez estuvo muy marcado por el encuentro desde la biblioteca hasta hoy sigue siendo la biblioteca un referente muy importante ahorita hablaré un poco más de los retos en estos tiempos de virtualidad esa es como una primera foto de eso muchos años después año 2001 2002 yo trabajaba en el área de derechos humanos de la corporación región coordinaba el equipo de derechos humanos de la corporación región y pues una de las cosas que hacíamos era el seguimiento a la situación de violencia creciente que se estaba presentando en la ciudad desde el año 97 96 veníamos viendo pues un incremento de los índices de homicidio de los enfrentamientos una nueva generación de milicias las milicias revolucionarias influenciadas por el ELN por las FARC por los CAP los Comandos Armados Populares presencia paramilitar de repente los grupos armados y delincuenciales de la ciudad comenzaron a utilizar unos distintivos como bloque metro cierto los mismos los mismos combos y la misma gente de los pelados de los combos de repente iban al campamento paramilitar de San José del Nuz que llamaba El Corazón y volvían paramilitares cierto y esto digamos nosotros encontrábamos expresiones de eso en las comunas 1, 2, 3 un poco en la 4 en la 8 Villahermosa cierto en el sector de Caicedo Villa Tina el 8 de marzo y en la comuna 13 era uno de los sitios donde más visible esto era era toda la ciudad de toda la área metropolitana pero tenía como unos lugares de mucha intensidad y yo recuerdo que en varias visitas que hicimos de acompañamiento a la población en la comuna 13 durante el año 2002 sobre todo el año de las operaciones militares la gente recordaba siempre o aludía siempre mejor un sitio como un sitio de protección que era la biblioteca de Confenarco de la 13 cierto y de la centro occidental cierto y para la gente esa era como una especie de remanso de paz de tranquilidad y de seguridad en medio de una situación de un enfrentamiento abierto callejero muchas víctimas murieron en estos enfrentamientos tanto por parte de la fuerza pública como de los grupos milicianos y de los paramilitares pero era muy como muy valioso que uno de los referentes junto con el centro de salud cierto la iglesia uno de los referentes como sagrados era la biblioteca cierto y yo creo que eso nos dice mucho de lo que la biblioteca es en esos contextos un sitio asociado no solo a la neutralidad y a la protección sino un sitio como que no se toca cierto que tiene como un estatus especial la última anécdota que quiero contarles antes de hacer otras consideraciones la semana pasada estuve en la casa de los comunes en Belén cierto en una reunión estábamos conversando con personas que fueron integrantes de las FARC y hoy están desmovilizadas y hicimos un pequeño recorrido por la casa y de repente en un rincón veo una naquel lleno de libros si entonces me llamó mucho la atención realmente entonces me fui a mirar me fui a mirar que había claro estaba pues las obras completas de Marx cosas de esas y en otro lado una gran cantidad de literatura entonces le pregunté a la persona que nos estaba acompañando como alimentar en la biblioteca y me dijo que que con donaciones cierto que lo que la gente les regalaba entonces que los excombatientes iban se prestaban los libros que era para muchos de ellos era la primera vez que podían disfrutar de la literatura en paz porque cuando estaban en la guerra pues no había las condiciones para eso pues en algunos momentos de pronto tendrían un estacionamiento en un campamento que les permitía un cierto nivel de tranquilidad pero las carreras las afugias de la guerra no les permitía y además de eso los libros pesan y pues hay momentos en los cuales hay que preservar lo indispensable para sobrevivir y lamentablemente no están los libros pero me pareció como muy bonito que en la casa de los comunes hubiese ese espacio para los libros vamos a hacer una campaña de donación de libros para allá yo normalmente a finales del año decanto un poco mi biblioteca y dono libros el año pasado lo hice con un proyecto que hay en Altavista con un chico que se llama donamos unos libros para allá pero entonces lo que quería referir era en la casa de los comunes la biblioteca es un símbolo de inclusión de que ellos son ciudadanos y ciudadanas como los demás que pueden leer que pueden acceder a ese tipo de cosas yo creo que ahí hay un mensaje como de lo que significa el libro la biblioteca en el proceso de construcción de una persona que no termina con la educación cierto bueno con esas tres anécdotas Santiago quiero como hacer algunas ideas sobre esto yo creo que las bibliotecas son un dispositivo muy importante de transmisión del conocimiento cierto como el sitio en el cual como un dispositivo físico arquitectónico yo me imagino que ustedes en la escuela interamericana de bibliotecología si habrán leído pues el libro que hay que leerse que se llama el infinito en un junco cierto de Irene Vallejo porque porque hay por ejemplo una referencia muy bonita a la biblioteca de Alejandría y toda esta historia de cómo se construye el libro desde las formas más primitivas de almacenamiento hasta llegar al papiro y todo lo que ha pasado ahí pero creo que la biblioteca es como el símbolo de la cultura cierto que es como el lugar donde se concreta de una manera incluso más amplia que la institución educativa que la escuela yo creo que la escuela está muy asociada a la educación formal cierto todos sabemos de que también es un espacio de formación ciudadana en donde las personas no solamente aprendemos unos contenidos sino que aprendemos otra cantidad de valores de prácticas de formas de relacionamiento que no están en el currículo cierto pues o sea cuántas cosas aprendemos en la interacción cotidiana con los estudiantes entre los estudiantes con los profes con las directivas con la comunidad académica en sentido más amplio y yo creo que la biblioteca digamos no solamente tiene el componente educativo sino que tiene un componente más amplio como de formación ciudadana como ese sitio en el cual es un dispositivo físico en el cual se concreta cierto una cosa que creo que también es muy importante y es la idea de los derechos culturales cierto la tradición clásica de los derechos humanos hay unos cambios hay unas evoluciones si pasamos de la primera idea de derechos muy restringida a derechos individuales a derechos más referidos a la vida a la integridad a la libertad y a la igualdad que son los derechos de primera generación que denominan los estudiosos de los derechos humanos viene luego una segunda generación que la poco como ese proceso de ampliación que se da durante la primera mitad del siglo XX que es la idea de los derechos económicos sociales y culturales justamente cierto que dice mira para que una vida sea digna no solamente se requiere estar vivos no solamente se requiere estar sin amenazas de daño físico sin amenazas a la libertad sino que también se requieren otras cosas cierto se requiere como eso que luego se va a llamar también la ciudadanía social cierto que es la idea que los seres humanos no solamente tenemos derechos individuales de primera generación sino que necesitamos también un entorno que nos posibilite el pleno despliegue de la dignidad humana que eso tiene que ver con educación tiene que ver con salud tiene que ver con alimentación tiene que ver con vivienda tiene que ver con medio ambiente con servicios públicos y ahí aparece con mucha fuerza un tercer componente de los DESC cierto que son los derechos económicos sociales y culturales cierto que tiene que ver con digamos como la cultura como un derecho colectivo la cultura como un derecho de segunda generación que por ser de segunda generación no significa que no es importante por ser de segunda generación lo que dice es como en ese proceso expansivo del concepto de dignidad humana en el siglo XX el segundo círculo está referido a esos derechos económicos, sociales y culturales y aparece entonces la cultura el respeto por la cultura el respeto por el patrimonio cultural el diálogo intercultural cierto la idea pues de romper con esa noción colonial y hegemónica que hay una sola forma cultural válida la racionalidad occidental capitalista liberal y que hay otra y que hay un conjunto de formaciones culturales muy diversas en nuestros casos eso es muy clave porque reconoce por ejemplo la cultura indígena por ejemplo la cultura afro incluso la cultura ron que es tan invisible y creo que esa idea de los derechos culturales tiene una relación directa con la biblioteca cierto porque creo que en tanto la biblioteca es un dispositivo donde usted no solamente va a hacer tareas y no solamente va a buscar libros para leer sino que en la gran mayoría de los casos las bibliotecas son un referente de actividad cultural cierto entonces pues en la biblioteca encontrás además de libros encontrás programación artística encontrás programación de cine encontrás programación de baile encontrás o sea ahí hay un conjunto de cosas que están pasando y yo creo que eso es también muy valioso en el caso refiriéndome un poco a lo de Itagüí en el caso de Itagüí Itagüí vive un movimiento muy interesante cultural muy poco conocido desafortunadamente a finales de la década del 70 que más del octubre cultural y el octubre cultural era una gran construcción colectiva alrededor de la danza callejera de la música del dibujo del teatro o sea era un mes completo en el que yo pues la verdad fue de las cosas también bonitas que me encontré cuando llegué a Itagüí y eso tenía una buena parte de su centro en la biblioteca de Itagüí y te estoy hablando de 1977-78 o sea yo creo que las bibliotecas como que en el ADN tienen incorporado eso cierto ser un centro cultural y creo que eso potencia el la capacidad de formación cultural ciudadana que tiene la biblioteca sí creo que esa es una segunda cosa que quería decir y tercera y con ese día termino para darte la palabra Santi que creo que me estoy pasando el tiempo no quería quería hacer una alusión a los retos de las bibliotecas en tiempos de virtualidad porque creo que justamente hay una dimensión de la biblioteca que entra en crisis que es el préstamo físico de libros cierto pues o sea hoy en día hay un conjunto de dispositivos que te por ejemplo yo creo que muy pocos estudiantes van a la biblioteca a prestar libros para hacer tareas ni en primaria ni en secundaria ni siquiera creo que en la universidad pues eso creo que es un bien más o menos abandonado pues de pronto la gente va y los presta y se va o esto pero mucha gente accede a los libros ya en formato electrónico o están en pdf o bueno a través de diferentes medios pero creo que lo que las bibliotecas un poco podrían aprovecharse que es muy difícil porque eso tiene que ver no solamente con los cambios de la dimensión de la globalización y el internet es potenciar su rol en instituciones culturales cierto o sea yo creo que ahí hay un potencial muy grande y es en contextos de tantas dificultades en los territorios como el caso de la comuna 13 el gran potencial de la biblioteca no era prestar o no prestar libros el gran potencial de la biblioteca era ser un centro de encuentro ser un centro sagrado de encuentro sagrado pues en sentido laico y yo creo que ahí hay una cosa interesante claro hay una dimensión de eso que no había nombrado pero que creo que también habría que tener presente y es que en tiempos de neoliberalismos y aún hoy en el post neoliberalismo los bienes culturales parece ser que no son importantes y yo creo que esa es una de las luchas ciudadanas que se requieren la protección de la inversión pública en bienes culturales pasa muy centralmente por la biblioteca por otro conjunto de iniciativas por esta misma institución cierto pero creo que esa es una de las cosas que tendría que entrar de manera muy fuerte en una agenda ciudadana de protección de la dignidad humana bueno me gustaría iniciar por por plantearte una relación de la biblioteca que no estuvo tan presente en la intervención que acabas de hacer enfocaste tu presentación en la relación entre la biblioteca y los derechos culturales o la dimensión cultural de la biblioteca hay otra dimensión de la biblioteca que es la dimensión informacional hace poco la IFLA que es la organización internacional de bibliotecas y bibliotecarios hizo un proceso de gestión muy fuerte para que el acceso a la información fuera incluido como un elemento transversal a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible entonces el planteamiento la tesis básica que hay allí es que para acceder a esos derechos que tú llamas de primera generación o que llaman de primera generación pues la información cumple un rol fundamental y que por lo tanto las bibliotecas son instituciones esenciales en ese sentido que también contribuyen a la consecución de esos derechos de primera generación entonces te quería preguntar por eso además de los derechos culturales que señalabas cómo ves el rol de las bibliotecas para la consecución de estos derechos de primera generación y por qué te lo planteo porque es común que cuando estemos conversando de esto salga el argumento de que para que las personas puedan disfrutar de derechos como la lectura la biblioteca poder acceder a información primero tienen que estar resueltos otros asuntos como estos esenciales que mencionábamos el alimento una vivienda servicios públicos básicos etc etc pero hay otra idea y es que para poder disfrutar de esos derechos una biblioteca puede ser una institución clave para poder llegar a eso quiero decir que no es primero lo uno y lo otro sino que pueden estar en el mismo orden ¿qué piensas de ese planteamiento? Santiago yo me inclino más hacia la segunda perspectiva porque es que a veces el problema de estas miradas de las generaciones de derechos humanos que es un ejercicio analítico más que una realidad ¿cierto? es como una especie de taxonomía como los tipos ideales beberianos ¿cierto? que no existen en la vida real sino que son simplificaciones de la vida el tema de las generaciones ha construido una idea y es que de toda manera los derechos de primera generación son los que son fundamentales que son los derechos liberales y que los otros pues digamos son si queda ¿sí? yo creo que en realidad no es así en realidad son simultáneos en el tiempo puede que hayan aparecido diferentes nociones por ejemplo hoy estamos viendo el surgimiento de nociones de derechos asociadas al mundo de la informática o al mundo de la genética o sea todas las discusiones que hay sobre el derecho a la privacidad en internet que es una aplicación de una noción de derechos humanos a un desarrollo tecnológico pero también por ejemplo las bases de datos el algoritmo todas estas discusiones que hemos venido teniendo sobre estas cosas ponen de presente que el tema de la dignidad humana siempre está en discusión ¿sí? entonces creo que no es que primero una cosa y chuleado entonces luego pasamos al segundo piso y entonces no, yo creo que son acciones simultáneas que se requieren acciones simultáneas porque es que esa digamos idea de una construcción progresiva no es compatible con la realidad ¿cierto? yo creo que en la realidad en este momento en un país como Colombia por ejemplo nos toca hablar de vida si nos toca hablar del derecho a la vida pero al mismo tiempo tenemos que hablar de equidad de todos los derechos sociales al mismo tiempo tenemos que hablar de educación y cultura y ahí entra la biblioteca porque yo creo que no podemos decir simplemente no, bueno entonces vamos a dedicar un tiempo a garantizar el derecho a la vida y luego sí porque eso no creo que sea funcional a propósito pues es muy curioso que muchas organizaciones sociales colectivos de diferente naturaleza que se forman o inician por luchas por ejemplo que tienen que ver en un primer lugar a la defensa de la vida terminan luchando por otros asuntos y hemos observado como algunos de esos movimientos muchos terminan formando archivos o bibliotecas ¿tienes alguna explicación para ello? ¿por qué crees que estos movimientos sociales ven en la biblioteca un aliado para sus luchas y para su movimiento en general? es que yo creo que un poco como que en el repertorio de acción y de objetivos para los movimientos sociales especialmente de carácter territorial los que están muy insertos en una relación con el territorio en los barrios o en comunidades campesinas o en comunidades de identidades étnicas como que la biblioteca es un está entre los más altos objetivos a lograr sí como entre los más preciados yo creo que es que mira por ejemplo esto que te digo o sea en muchos lugares las sedes comunales o las sedes de las organizaciones sociales barriales son al mismo tiempo un espacio de lectura o un espacio que busca tener un referente de biblioteca una colección de libros y otro conjunto de cosas que se hacen ahí en el caso de las comunidades étnicas también eso es como una cosa que es muy fuerte con respecto al tema de los archivos y qué bueno que lo pones porque en estas épocas un poco de virtualidades esas cosas han ido desapareciendo el tema de los archivos es un como también una de las dispositivos fundamentales de memoria con los que se cuenta en la comisión de la verdad pues ahora en lo que hemos estado una de las cosas que hemos venido tratando de promover es la protección de archivos comunitarios y de archivos sociales cierto porque ahí hay una buena parte de la memoria de lo que ha pasado es que pensar en un caso como el de Medellín yo trabajé mucho tiempo con la corporación región nosotros llegó un momento en el que teníamos un archivo que por un lado era un encarte físico cierto había que pagarle pues un espacio físico donde tenerlo cuando cambiamos de sede ya no nos cabía el archivo y tal igual que el centro de documentación entonces lo que hicimos fue el centro de documentación lo donamos al museo casa de la memoria para que alimentara ese gran centro de documentación que hay en el museo casa de la memoria en eso también el IPC el Instituto Popular de Capacitación hizo lo mismo yo creo que alimentamos ese centro de documentación del museo casa de la memoria pero el archivo lo donamos a la nacional a la escuela de historia y allá el profesor Oscar Calvo lo organizó lo decantó y tal y hoy en día está en exposición y creo que esa es una de las como de las fuentes de conocimiento de la vida de la ciudad o sea pensamos lo que significa el archivo de convivamos en la zona nororiental de Medellín o el archivo de Nuestra Gente abajo en la comuna 2 o el archivo de Picacho con Futuro o de la Asociación Cristiana de Jóvenes en la 13 yo creo que ahí hay unas cosas que son como parte de ese patrimonio cultural inmaterial cierto que ojalá tengamos la posibilidad de preservar lo más posible porque ahí van a estar partes de las memorias del futuro me gustaría seguir ahondando en esta cuestión de las bibliotecas y los archivos hace poco conversando en un curso hablábamos que lanzábamos una hipótesis que observamos que quizás los archivos han estado más vinculados a la cuestión del conflicto armado en Colombia que las bibliotecas no es que las bibliotecas no lo hayan hecho pero si pareciera que los archivos estuvieran más activas en ese sentido es decir hay más archivos de derechos humanos hay archivos que registran violaciones sistemáticas etcétera mientras que las bibliotecas quizás por esa idea de neutralidad no han sido tan visibles en el marco del conflicto armado de su estudio de su análisis y demás quisiera preguntarte cómo has observado tú el lugar de las bibliotecas en general en el marco del conflicto armado y quisiera lanzarte hay otra idea para complementar esto y es que se dice mucho también que la red de bibliotecas públicas de Colombia es la infraestructura cultural más grande del país es la única red cultural que tiene presencia en todos los municipios en un país tan fragmentado como Colombia ¿qué puede significar tener una red de esas características? Mira yo creo como con respecto a lo que planteas uno el caso de la 13 es un poco el emblema de lo que ocurrió en muchos territorios la biblioteca era un espacio de protección simbólica pues real no frente al poder armado cualquiera que él fuese la biblioteca no era una protección absoluta ni real pero sí simbólica y cultural y creo que como la escuela en algunos casos las bibliotecas fueron eso en primer lugar pero quería además de eso llamar la atención sobre el papel de ser espacio de reflexión de la biblioteca estoy pensando en una biblioteca pues que la verdad es que es una la biblioteca que es la biblioteca pública piloto cierto o sea la biblioteca pública piloto ha tenido permanentemente el desarrollo de cátedras pues por ejemplo la cátedra Lara Luis Antonio Trestrepo de la Universidad Nacional pero ahí yo no sé a cuántas generaciones de cátedras de muy variedad y no le hemos asistido en muchos casos de espacios de reflexión sobre lo que ha sido la violencia y sobre lo que ha sido el conflicto armado ciclos de película o sea yo creo que en ese sentido la biblioteca ha sido un espacio de reflexión y elaboración sobre lo que nos ha pasado sobre las violencias que nos han pasado yo pues inclusive en algunas ocasiones he estado ahí en actividades participando en cátedras o en espacios de discusión colectiva que creo que también ese es un asunto muy importante y la tercera cosa que me dijiste que fue te preguntaba por la red nacional de bibliotecas perfecto esa es una cosa clave porque mira hay una realidad en Colombia que yo creo que es importante tener presente y es nosotros tenemos un nivel relativamente precario de construcción estatal y de presencia institucional digo relativamente porque pues obviamente esto no es pues Suecia ni Estados Unidos inclusive pues donde hay una presencia estatal muy evidente en prácticamente todo el territorio si pues nosotros tenemos inmensas extensiones de territorio sin presencia institucional o sea solamente vos tomas un mapa de Colombia y trazas pues una línea entre Arauca y Putumayo y todo lo que te queda de ahí hacia el suroriente es prácticamente tierra abandonada hay comunidad indígena hay construcción de territorio y de nación desde la comunidad desde la población pero realmente la presencia institucional ahí es muy pequeña a no ser operaciones militares y a no ser protección de enclaves de explotación por ejemplo de hidrocarburos petróleo cierto pero o algunas minas de resto no hay presencia estatal presencia estatal integral cierto presencia estatal pero bueno pues eso te lo encontrás en municipios de Antioquia si pues vos vas a la inmensa mayoría de los municipios de Antioquia en zonas pues del Bajo Cauca del Nordeste Antioqueño del norte de Antioquia inclusive y vos no encontrás mayor presencia institucional realmente ahí por eso la presencia de la red de bibliotecas es una cosa muy importante porque es que la gente cree que la presencia estatal es pues como una especie de que tenemos que tener un funcionario un burócrata en todas partes todo el tiempo eso no existe en ningún lugar del mundo si eso no existe ni siquiera pues en los países donde hay un mayor nivel de desarrollo institucional menos en nuestro país donde hay una presencia diferencial tan marcada la institucionalidad pública pero a mí me gusta que si hablamos de una presencia institucional en todo el territorio nacional indiscutida sea de una red de bibliotecas más que comandos de policía más que otras presencias que a veces son más traumáticas me parece que es una buena forma de inclusión termino con una idea esa cosa de la construcción de la nación que es una cosa sobre todo simbólica yo no sé si recuerdas los trabajos de Monsivay de Carlos Monsivay en la construcción de la nación en México alrededor de las telenovelas y como la telenovela fue una fuente de construcción nacional aquí en algún momento se decía la narración radial de la vuelta a Colombia fue la que nos permitió un poco en algún momento tener una noción de que uy sí somos un país y hacemos parte como de la misma cosa yo creo que la construcción nacional en mucha parte de nuestro país ojalá pase por la construcción cultural y ahí me parece que la red de bibliotecas juega un papel importante bueno quisiera entrar de pronto a otro terreno pero creo que no está tan alejado entiendo que la comisión de la verdad en este momento se está planteando la cuestión de si legar un archivo virtual bueno que lo va a legar un archivo virtual al país pero también un archivo físico porque digamos que nosotros todavía estamos en este dilema de que gran parte del país del territorio nacional está sin conectividad entonces hay muchas personas que su única manera de acceder a la información es de manera análoga que no tienen como hacerlo de manera digital quisiera trasladar esa pregunta a la biblioteca en general la biblioteca hoy día está teniendo un gran desarrollo de servicios digitales colecciones digitales bases de datos etcétera etcétera pero a la par se está haciendo un gran esfuerzo por mantener vivos los libros impresos las colecciones análogos hay servicios de bibliotecas rurales itinerantes biblioburros gente que cruza el país en chalupas burro y demás para llegar los libros a los territorios más apartados entonces quisiera preguntarte en primer lugar como ese dilema entre llevar los servicios de información ya sea digital y electrónica como a lugares muy remotos ustedes desde la comisión como se están pensando eso y eso como nos podría ayudar a nosotros para pensar también los servicios bibliotecarios y en segundo lugar te quería preguntar por qué tan pertinentes o potentes consideras tú esos esfuerzos por llevar libros a lugares tan remotos eso sirve de algo esa es una pregunta muy interesante Santiago porque tiene que ver con el legado que va a dejarle la comisión al país la comisión de la verdad que es un tema que hemos venido pues pensando en la comisión casi que desde el principio pero que ha tomado mucha fuerza en esta fase final donde ya nos estamos viendo como bueno nos quedan 10 meses de existencia de trabajo cómo es que vamos a dejarle a la sociedad dispositivos que han sido construidos públicamente cierto porque pues este es un dispositivo estatal en marco de la transición y pues tiene un deber con la sociedad dejar lo más posible público ahí nosotros pues digamos lo primero hay un conjunto de recursos electrónicos que va a quedar disponible para la sociedad en general se está diseñando pues un dispositivo que se llama transmedia que tenga pues un formato de libre acceso en un sitio web probablemente pues habrá que pensar quién lo gestiona cómo lo gestiona pues el centro nacional de memoria histórica o la biblioteca Luis Ángel Arango o el banco de la república o la unesco bueno hay verdad que mira pues diferentes opciones con una con un presupuesto básico y es eso tiene que quedar disponible para el público en general de cualquier lugar del mundo si si vos sos un investigador de temas de justicia transicional y quieres mirar cosas de lo que pasó en Colombia con la comisión de la verdad donde quiera que estés que puedas acceder de manera libre a eso ahí van a quedar alojados los informes que son públicos una parte de las entrevistas cuando se admita que sean puestas en conocimiento del público la que son testimonios de víctimas están protegidos cierto hay pues como una una restricción sobre eso pero quedan las memorias electrónicas de más de 350 eventos que la comisión ha hecho todo queda disponible para el público las bases de datos que nos entregaron o sea ahí queda un acervo de material muy grande disponible para el público eso tiene que tener pues unas guías de uso para poder que eso también sea accesible para la gente en general porque vos sabes que si se cuelgan unos recursos en la web pero no hay unas manuales como de uso de cómo se puede cruzar qué es lo que hay que hacer esto que tiene y tal no sirve pues eso es como tener un tesoro con llave cierto no sirve pero la otra cosa es somos conscientes eso no es tan fácil yo lo reconozco pero somos conscientes que tanto el informe como un conjunto de publicaciones que hemos hecho durante este tiempo tendrán que quedar en físico como han estado y tendrían que enviarse por ejemplo a esa red de bibliotecas para que estén en la mayoría de los municipios del país en la medida de lo posible ahí hemos publicado muchas cosas hay una cosa por ejemplo que ha circulado bastante que es una colección de 13 libritos que se llama en tránsito futuro en tránsito esa es de las cosas que más hemos difundido físicamente que ha sido de muy buen recibo además porque cada uno de esos es alrededor de una palabra por ejemplo respeto vida libertad dignidad bueno un conjunto pues de palabras que lo definen y en cada uno de los libritos hay tres ensayos sobre eso de autores y autoras reconocidos eso ha tenido mucha difusión por ejemplo estamos haciendo un ciclo de conversatorios en el caso de Antioquia en Teleantioquia con esos autores de esos tres libritos hemos hecho todas esas cosas van a quedar Santiago frente al espejo hemos hecho vos no te imaginas la cantidad de programas de radios que hemos hecho hemos hecho una serie de palabras de hablemos de verdad de entrevistas con actores decisivos narrar lo innombrable creo que se llama que es el programa que ha hecho Lucía González con conversaciones con artistas pero inclusive ya hay un primer dispositivo de museo con objetos que hemos colectado en la comisión durante estos tres años de mandato de las cosas que nos han entregado por ejemplo hay unas esculturas que hicieron en el país de mujeres buscadoras de personas víctimas de desaparición forzada que las teníamos en cada uno de los territorios se han hecho yo no sé cuántas colchas de memoria en el marco del trabajo de la comisión todo eso tendrá que estar disponible también para el acceso público pero hay una cosa que creo que tenemos unas publicaciones por ejemplo una maleta viajera que son relatos del exilio compilada por Carlos Martín Beristaín el comisionado encargado del tema de exilio estas cosas que te he dicho los manuales internos que hemos publicado que han sido públicos por ejemplo la metodología con la cual hicimos todo el trabajo de escucha por ejemplo la guía para trabajar violencia sexual en la comisión por ejemplo cosas sobre el relacionamiento con el sector empresarial o sea es impresionante la cantidad de material que tenemos que yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer en estos meses que nos quedan es como identificar que le deberíamos mandar a esas redes de bibliotecas para que de una vez queden esos envíos hechos y que podamos porque mira con este día termino Santi una de las cosas que nos ha pasado en la comisión con la pandemia ha sido reconocer las dificultades de la virtualidad o sea claro hemos recogido testimonios y todo pero eso jamás reemplaza la posibilidad del encuentro con las personas para la toma de los testimonios ni siquiera para los eventos pero especialmente para la toma de los testimonios nos dimos cuenta que sí pero que los problemas de conectividad que vos decías son reales aún en Medellín o sea aún en Medellín hay lugares en las ciudades hay lugares en los cuales la gente no tiene acceso o no tienen plan de datos o pues porque tampoco es una cosa como de que vos puedas simplemente decirle a una persona no pues mira te espero en una conexión en Medellín y entonces vos entras ahí y contás tu acto de violencia sexual pues eso no es así cierto entonces de la misma manera inclusive creo que el tema de la brecha digital del que hemos estado conversando a propósito de la pandemia como se ha revelado que es una nueva forma de exclusión o sea que hoy en día el acceso libre y en condiciones dignas a internet tiene que ver con la ciudadanía o sea con el derecho a tener derechos yo creo que nos interpela también en eso o sea este es un país cierto este es un país 80% urbano hoy en día queda el 20% de la población en el campo eso es 10 millones de personas pero nos tendríamos que pensar en el caso de la Comisión de la Verdad el informe y sus principales materiales como hacemos para que físicamente lleguen hasta el último rincón porque en últimas la Comisión busca eso busca ser un dispositivo de transición que hable al país no que le hable a la población urbana ni a los de clase media ni a los ilustrados ni a los excombatientes ni a los armados ni a los que han estado en el conflicto armado no este es un dispositivo que busca interpelar al país porque lo que nos ha pasado como sociedad nos ha pasado a todo el país esto no es un problema de las víctimas que este país tenga 10 millones de víctimas una guerra de más de 60 años es una interpelación a lo que hemos sido como sociedad Max con todo esto que acabas de decir me queda muy claro que las bibliotecas son aliados estratégicos de la Comisión de la Verdad definitivamente y no solo por hacer que los materiales lleguen como a comunidades apartadas sino también porque esos materiales requieren una mediación o sea esos materiales no solo es mira te entregamos un paquete de 100 libros y ya eso por si solo va a generar como las transformaciones esperadas sino que hay que entablar procesos y pues las bibliotecas eso es justamente a lo que a lo que se dedican yo que estoy estudiando la Comisión de la Verdad como ejercicio de maestría me topé con una idea que me gustaría como poner a prueba aquí contigo no sé si has escuchado Max alguna vez hablar de las bibliotecas humanas bibliotecas humanas son un proyecto que se ha dado en muchas comunidades en muchos países dicen que su origen es en Noruega en el que lo que se hace es tratar a las personas como si cada uno fuera un libro es decir tu historia singular tu historia vale y merece ser escuchada entonces a ti te prestan y tú cuentas tu relato a mi se me ocurrió pensar que la Comisión de la Verdad es una gran biblioteca humana y me gustaría escuchar que piensas tú de esa aseveración que creo que es una figura muy bonita esa de la biblioteca humana porque tiene que ver con uno de los atributos de los derechos humanos que es el reconocimiento de la dignidad y la dignidad está basada en que cada persona es única y repetible cierto y su experiencia de vida que no se puede no se puede prescindir por eso es que es tan importante el derecho a la vida porque es prescindir de una vida que es valiosa nosotros en la Comisión hemos buscado una escucha plural cierto lo que pasa es que al ver las estadísticas de las 25 mil personas que han pasado por la Comisión más o menos el 80% son víctimas pero aún esos relatos victimizadores victimizantes que dan cuenta del drama del dolor de lo que ha pasado son singulares cierto o sea habría que valorar cada uno de ellos en su proporción también comprender los relatos de los victimarios cierto o sea también también comprender como las razones del lobo cierto porque porque esos victimarios yo tengo una cierta distancia con la exculpación de la responsabilidad de los victimarios de que es que la sociedad es la que produce eso claro que la sociedad es la que produce eso pero también creo que los seres humanos somos dueños de la capacidad de decidir en cierta medida que no se puede decir como de que no pues es culpa del entorno que alguien haya salido victimario no eso explica ayuda a comprender pero no justifica cierto y creo que eso es diferente pero escuchar por qué escucharlos por qué incluso porque hay algunas de las víctimas de los relatos de los victimarios que son gente que fue víctima no es cierto que en Colombia todos hemos sido víctima y victimario eso es falso los 10 millones de víctimas en su inmensa mayoría no se convirtieron en victimarios pero es importante escuchar las razones de los responsables también es importante escuchar las razones de estos otros de los terceros civiles de los académicos y de la sociedad en general una de las cosas más impresionantes es la poca reacción ciudadana frente a una dinámica de violencia tan impresionantemente masiva destructora y sostenida en el tiempo claro hay acción colectiva hay resistencia pero uno diría en general es una sociedad que ha naturalizado y ha banalizado el uso de la violencia lo ha normalizado además entonces por eso creo que esa idea de los relatos esa idea de lo que ha pasado incluso de nosotros los funcionarios de la comisión que hemos acumulado un kilometraje de escucha y de comprensión de lo que ha pasado sería muy interesante que tuviéramos la posibilidad de reproducirlo habrá que pensar cómo me imagino que hay dispositivos estoy pensando en el museo que hace la memoria de Medellín que tiene los paneles esos parlantes o hacer un banco de datos de relatos o hacer un banco de registro de relatos habría que pensar en cómo preservamos las entrevistas como te decía Santiago van a estar algunas de ellas disponibles para el público digamos es una forma de escucha yo no sé si van a estar en audio todas fueron grabadas yo no sé si van a estar en audio y también en escrito pero pero sí creo que sería interesante pensar cómo hacemos un banco de eso igual que vamos a tener un banco de datos de imágenes muy importante o sea vos no sabes los millones de fotos que hemos tomado en este tiempo y que quedan ahí también para la memoria bueno Max lastimosamente ya se nos acaba el tiempo entonces vamos vamos a ir cerrando y a mí me gustaría hacer como un ejercicio conclusivo quisiera como plantear un par de ideas de esto que nos acabas de ilustrar y bueno si quieres lo podemos hacer de manera interpelada hay una primera idea que me parece muy bonita cuando decías que es mucho mejor que la estructura de unificación institucional del país sea una red de bibliotecas que una red militar por ejemplo entonces es mejor que en los lugares más apartados haya una biblioteca y no un comando de policía u otra cosa así por el estilo también me queda la idea de que las bibliotecas son una infraestructura esencial para que puedan llegar los el conocimiento acumulado del conflicto como lo ha hecho la comisión de la verdad entonces el hecho de que estos libros puedan llegar a comunidades a todo el territorio nacional va a ser un reto para la biblioteca y además hacer una mediación de estos materiales no basta con que los materiales lleguen sino que es necesario hacer una mediación también me haces pensar que esta distinción entre los archivos y las bibliotecas en el marco del conflicto ha sido que los archivos se han dedicado mucho más al registro a registrar las violencias sistemáticas contra los derechos humanos mientras que las bibliotecas se han dedicado más a crear espacios de reflexión a que podamos pensar sobre qué es aquello que ha pasado y finalmente me encanta esta idea de la dignidad humana como reconocer a cada individuo en su singularidad y la biblioteca ciertamente es una institución que permite eso porque la biblioteca es un espacio de acogida en el que cualquier persona tiene la posibilidad de hablar y ser escuchada si no solamente ratificar una idea que que nombraste hay un trabajo muy bonito para allá de los 80 de benedict anderson que se llama comunidad imaginada cierto que dice la nación es una comunidad imaginada o sea nosotros la nación no existe solamente por las fronteras y por los dispositivos institucionales sino porque nos sentimos parte de una comunidad que tiene una identidad nacional y eso potencialmente tiene una una fundación muy grande en la cultura cierto y por eso es que yo te decía eso de que bueno que podamos pensar en una en un fortalecimiento en una profundización de la construcción de la identidad nacional en torno a la cultura y no en torno a la dominación en torno a que bueno aquí está pues el estado en su versión más más dura cierto más más leviatán necesitamos más contrato social que leviatán creo y ahí la cultura creo que juega un papel muy importante y eso lo 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 digamos cruzo con lo que nosotros esperamos como comisión de la verdad cuál es el sentido en última del informe cierto el informe es una forma nosotros decimos nosotros hacemos el informe parados en tres tiempos estamos mirando al pasado parados desde un presente de transición pero es de cara al futuro cierto para cambiar el futuro para que podamos construir construir una nación sin guerra una nación en la cual la violencia no sea un mecanismo legítimo de actuación ni para defender ni para impugnar el orden establecido y eso pasa mucho por el cambio cultural cierto y ahí yo creo que la biblioteca tiene un gran potencial de construcción de nación por eso ojalá que el informe nos sirva para eso muchas gracias hay una idea final que se me quedaba en el tintero y es la idea de que las bibliotecas no se van a ser necesarias o no vamos a poder disfrutar de ellas cuando haya unos derechos primarios que hayan sido satisfechos sino que las bibliotecas juegan un papel esencial para que incluso esos derechos que llamamos básicos puedan ser disfrutados por la ciudadanía es decir que las bibliotecas están en el orden de la ciudadanía de el derecho a tener derechos porque las bibliotecas permiten que se puedan disfrutar todos los derechos a su vez exacto bien con eso cerramos entonces la charla del día de hoy esperamos que sea estimulante para ustedes que les ayude a pensar la utilidad hoy de la biblioteca su función social y su relación con la equidad y los derechos humanos que les ayude a pensar